Gracias por ver el video. ¿Es consciente de tus actos y responsable del efecto que tengan? Vivir libre y responsablemente no es para todos. Es para quienes no se dejan llevar ni aceptan lo que hace la mayoría. Aquellos que no culpan a nadie, ni al universo, ni a su educación, ni a su pasado. Aquellos que eligen lo más valioso de cada momento con miras al futuro de esa elección. Sí, haz lo que te dé la gana. Pero hazlo responsablemente. Hazlo pensando en las consecuencias y en la validez de cada uno de tus actos. Elige la responsabilidad. Siempre. La libertad nunca es gratis. La libertad no es una simple palabra. Es un compromiso inquebrantable con la forma como eliges vivir tu vida. El peor enemigo de la libertad no es un dictador ni un gobierno corrupto. El peor enemigo de la libertad es una mayoría apática o temerosa. Es crucial rebelarse contra el consenso si por consenso se entiende únicamente su misión. Se trata de ser más fuerte que tus críticos, cuando su crítica es imposición únicamente. La libertad no es una idea etérea. Es mucho más que hablar en un salón de clases o un debate sobre libertades políticas o económicas en este o aquel país. Cuando llegue el momento, te someterás o lucharás por tus derechos. Serás responsable de tus actos o te esconderás por temor al que dirán. La libertad no es gratis. Su precio es la eterna vigilancia. Atrévete a ser libre. Universidad Francisco Marroquín. La casa de la libertad. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro foro titulado ¿Cómo es estudiar en el EPRI? Derribando mitos. Para ello estaré moderando este pequeño panel que tenemos conformado por Rocío Mérida de Bicical, Pablo Rosal y su servidor Rafael Párraga. Yo soy alumno de la facultad, alumno del EPRI, y están conmigo tres estudiantes que actualmente están en cuarto y segundo año. Así que ellos les van a estar contando un poco de su experiencia en la facultad. Y bueno, no los voy a cansar con mucho preámbulo. Vamos a empezar. Quiero que, bueno, vayan contestando en la medida que se sientan cómodos ustedes a su libertad. Y quien quiera, pues, tomar la batuta y contestar primero al micrófono. Ya saben, es totalmente suyo. Y la primera pregunta, ya la conocen, se las hacen prácticamente todos los semestres, todos los primeros días de semestre cuando empiezan una nueva clase, y es ¿por qué decidieron estudiar la carrera que están estudiando? Les agradecería que me digan cuál es, porque en el EPRI ofrecemos una variedad de carreras en presidencia política, comercio y relaciones internacionales, asuntos globales, y bueno, con sus respectivas especializaciones también, de las cuales vamos a hablar más adelante. ¿Por qué eligieron estudiar su carrera y por qué en el EPRI? Bueno, si quieren, yo empiezo. Y de ahí, pues, si, se van animando. Yo, porque, a ver, como que a mí siempre, desde que era pequeño, siempre tuve como este interés por el mundo de las ciencias sociales en general, pero nunca tenía 100% claro que quería ir a ciencia política. Y realmente lo mío empezó con juegos, pues, en la computadora, cosas así, pero con el paso del tiempo, pues, 2015 yo creo que fue un evento en el que todos, de alguna manera, lo experimentamos. Todos hablaban de lo que estaba sucediendo, eran las discusiones en el colegio, todo ese tipo de cosas. Y, obviamente, también después de 2015, pues, las cosas no necesariamente servieron mejor para Guate. Entonces, yo siempre tenía esa pregunta de por qué hacemos las cosas tan mal, ¿verdad? Esa era mi pregunta, o sea, porque estamos como muy mal. No es posible que Guate, a diferencia de otros, estemos haciendo malas cosas. O sea, yo tenía como muchas de esas incomodidades y en ciertos momentos, pues, había tenido la oportunidad de ver la realidad del país muy de cerca. Entonces, esa inquietud por querer resolver problemas que tenía el país, o poder al menos comprenderlos, me hizo sentir atraído hacia la carrera de ciencia política. Porque, de alguna manera, la forma en que yo la encontré, la descubrí, y que al final sí terminó siendo así, es que era una carrera enfocada en comprender el mundo, obviamente con un énfasis, pues, en los gobiernos, en instituciones políticas y así, pero abarca más que eso. Pero al final es entender los problemas que hay en todas sus dimensiones. Y, al final, eso fue lo que a mí realmente me atrajo, pues, para entrar en esa carrera, ¿verdad? Muchas gracias, Pablo. ¿Alguien más se anima a compartir su experiencia? La verdad es que no sabía cómo estudiar. O sea, sabía que me interesaba, por ejemplo, o sea, la política de mi país. Siempre fue algo que me interesó. O sea, yo era la típica niña que llegaba y decía, como, ¿vieron lo que pasó en el Congreso? Y todas las demás estaban como, no me importa. Y las clases de Ciencias Sociales, Historia, luego Sociología, que tuvimos también en el colegio, eran siempre clases que me gustaban un montón, pero no sabía qué carrera como que podía tener estas, esa clase de cosas que me gustaba, pues, aprender y leer. Hasta que una amiga me dijo, hey, debes estudiar justamente en el EPRI, Relaciones Internacionales, o así. Porque, pues, creo que va muy bien con lo que a ti te gustaba. Y yo como, ok. Y me metí a investigar qué era el EPRI, qué era la carrera, Relaciones y Ciencia Política. Y yo entré también bastante confundida sobre cuál de las dos era la que me gustaba más. Cosas que después, a lo largo de la carrera, pues, ya vas teniendo más claro. Pero, ajá, básicamente fue como me gustan estas clases de cosas, quiero seguir aprendiendo dónde puedo hacerlo. Y el EPRI, pues, era ese lugar. Ok, gracias. Rocía, no sé si quieres compartir algo tú también. Creo que contrario a Pablo, yo nunca tuve interés por las Ciencias Sociales en el colegio. Era la clase que más miedo me daba. Pero con el EPRI eso se me quitó bastante. Yo estoy en comercio y aún así tomo clases de Ciencia Política y ambas me interesan un montón. Creo que hay como... Ahí se refleja como la importancia de las relaciones, literalmente, como lo dice la palabra, ya sea de entre países, entre personas, entre empresas, y cómo hay un poco de comercio, se podría decir, incluso en las relaciones políticas, cómo hay factores políticos en las relaciones comerciales. Entonces, escogí esto porque era un mix de todo lo que hace las relaciones y que funcione en las empresas y todos los sistemas en el mundo. Entonces, pensaba y pienso y confirmo que esta carrera me iba a ayudar a establecer bases a cómo funciona el mundo. Bueno, yo creo que al final hay cierta interconectividad entre las carreras, como tú lo mencionabas, y eso es bastante útil para las personas que están indecisas en qué estudiar. Debbie, no sos la única. Muchas personas en el EPRI tienen, digamos, esa confusión y yo creo que es algo bueno, algo positivo que ofrece incluso la libertad de escoger una buena parte de su pensum. Y el pensum en el que están ustedes, aquí tenemos a miembros de la primera generación del pensum actual y también de la tercera generación ya. Vamos por la cuarta, por cierto. El proceso de creación de ese pensum fue bastante particular y en ese caso, pues, puedo hablar con propiedad porque estuve involucrada en ese proceso. Y evidentemente era un experimento interesante y me gustaría saber qué piensan al respecto, que le cuenten un poco a la gente que nos está viendo cuál es la particularidad del pensum que tienen ustedes como estudiantes del EPRI, aunque ya dije yo una pequeña pista, pero ustedes creo que pueden hablarlo con más propiedad. O sea, lo principal que creo que a mí no me había quedado claro todavía es que la carga académica del viejo pensum y el nuevo pensum es la misma, como que siempre se mantiene la misma cantidad de créditos o de clases que tienes que llevar. Para los que no saben, como que cada clase cuesta cierta cantidad de créditos y entonces ese es como el peso académico. Eso se mantuvo, pero la diferencia es la proporción de clases o créditos que tienes que sacar de manera obligatoria, que sea tu pensum más rígido, por así decirlo, o cerrado. Y la cantidad de clases que tú puedes elegir de manera libre a través de cursos como colectivos que van saliendo cada semestre. Entonces nuestro pensum, el nuevo pensum, es básicamente 44 de las sumas que tenemos son libres. Entonces yo puedo como que distribuirlas como yo quiera, que es casi que el 50% de mis clases, creo. No sé muy bien, casi el 50%. Entonces lo bonito, y eso es lo que acababa conectándolo con lo que Rafa decía, es que hace que tú puedas literal tener, o sea, cada persona que se va formando tiene un background muy distinto. Porque te puedes enfocar en clases, por ejemplo, tengo, o sea, en mi caso, mis clases van más enfocadas en la parte de instituciones o ese tipo de instituciones o sistemas o cómo funcionan, otra clase de cosas en las que yo he ido como que elijo meterme a esos cursos. Pero tengo gente que se mete más a cursos como de finanzas y cosas así, que el Epo al final cada semestre tiene tanta variedad de cursos para elegir. O sea, creo que mucha gente se queda sin meterse a muchos cursos, se quiere meterse porque simplemente no te alcanza el tiempo o el horario cada semestre. Y entonces eso también te permite elegir tú y saber bien qué querés. O sea, puede ser que yo en un principio pensara que me gustaran finanzas, me meto en curso, me doy cuenta que no es lo mío, y entonces voy descartando, ¿verdad? O me doy cuenta que sí es lo mío y por ahí profundizo más y ya puedo meterme como más en ese mundo. Entonces esa es la flexibilidad que da este nuevo PENSO. Y en las tres carreras que se ofrecen en el EPRI, está Ciencias Políticas, Relaciones y Asuntos Globales, puedes hacer eso. O sea, no importa qué clase comés, tú tenés la libertad de elegir básicamente la mitad de tu PENSO con las clases siempre que el EPRI ofrece. Parte de lo que decía Debbie, de la flexibilidad, creo que es bastante importante porque hace que cada alumno que se gradua del EPRI salga diferente. No todos salen exactamente igual graduados del EPRI con todas las mismas clases de ya sea Comercio, Ciencia Política y demás, sino que cada alumno sale con un curso que otro no tomó y eso le da una perspectiva diferente en algunas áreas tal vez. Entonces creo que esa flexibilidad y esa cantidad de UMAS disponibles, libres que te da el EPRI en el PENSO da un espacio para que no solo se cree un profesional diferente, sino que tú como persona vayas encontrando, estudiando lo que más te gusta y teniendo un enfoque en lo que más te ha apasionado, ya sea en tu carrera o incluso fuera de la U o desde el colegio, no sé. Bueno, y digamos, más allá de también el hecho de que cada uno puede crear su propio perfil, que es algo muy bueno en sí mismo, incluso aquellos que, por ejemplo, deciden entrar por el área de comercio y relaciones internacionales, van a seguir teniendo la oportunidad de tomar los cursos de Ciencia Política como cursos libres o viceversa. Entonces, si tienes esa curiosidad de, bueno, tal vez esto me podría complementar o solo quisiera estar 100% seguro si de verdad la carrera que yo estoy siguiendo es lo mío o no, pues todavía puedes tomar en cuenta dentro de tus cursos libres cursos de las otras carreras. Entonces yo que estudio Ciencia Política, por ejemplo, terminé agarrando de Relaciones y Comercio, cursos como Geopolítica, desarrollo internacional y así que al final eran cosas que a mí me llamaban la atención y que me complementaban mucho. Y voy a aprovechar ahorita que tengo la palabra para contestar la pregunta que decía Marta, de qué ven exactamente en los de Comercio y Relaciones. Y sí, miran temas como aduanas, aranceles, los tratados, incoterms. O sea, sí miran literalmente todo aquello respecto a esas áreas, ¿verdad? Pero tal vez de eso, Dery, podría dar un poco más detalles. Sí, en el pensum de la parte de Comercio y Relaciones Internacionales fue un cambio que se dio en este nuevo pensum. Y sí, es más enfocado, antes eran Relaciones Internacionales, creo, y Comercio, ¿cómo se llamaba? Pero ahora es Comercio y Relaciones Internacionales y dieron un enfoque bastante grande o pues de más peso a la parte de Comercio, que es justamente, y lo vas viendo como de manera progresiva. Al principio pues miras como Comercio Internacional, que es la clase como introductoria a lo que es esto. Y miras, por ejemplo, GAP, la OMC, todo este proceso de formación del sistema de comercio mundial que tenemos hoy en día. Luego pasas a clases que ya van como más a lo regional. Y comenzamos a ver, por ejemplo, cómo funcionan los órganos de la OMC, cómo funcionan los diferentes organismos de la integración centroamericana, del mercado común. Y ya pues, o sea, poco a poco vas profundizando en cómo funciona esto. Si te dan como que la base teórica de, por ejemplo, la diferencia entre los tipos de aranceles para que funcionan, qué son básicamente y cómo aplican en diferentes acuerdos, te dan como ese conocimiento y herramientas de tú saber dónde buscar, por ejemplo, las necesidades de cada producto, cada código arancelario, para que tú tengas todas estas herramientas cuando te acercas a trabajar de esto. Sí, también es la pregunta de Marta. Desde el primer semestre, ya con este nuevo pensión del que estábamos hablando, te introducen un poco a la OMC, justo como decía Pablo, los cinco terms. Incluso nos pusieron a leer partes de un libro de dónde viene el comercio y nos llevan a historias de Egipto o cualquier otra como parte de la historia que se pueda trazar a los orígenes del comercio, la importancia del comercio. Y conforme van pasando los semestres, pues obviamente está ordenado el pensum para que con base en el semestre anterior ya se pueda avanzar un poco en el siguiente. Entonces ya vamos viendo cómo se puede comerciar por mar, por tierra, las diferencias entre cada uno, los tipos de transporte, como decía David, los tipos de aranceles y qué sé yo. Entonces todo está bastante ordenado para ir conociendo más detalles importantes sobre el proceso comercial conforme uno va avanzando en la carrera. Yo creo que esas son armas bastante poderosas que nos, digamos, de alguna manera destacan a LEPRI de otras facultades en el país. Y esto creo que se puede enlazar con una pregunta que también está en el chat, que al final de cuentas es uno de los factores diferenciadores y que ofrece muchas salidas profesionales para un alumno de LEPRI, tanto de ciencia política como de comercio. Porque al final de cuentas, si algo, bueno, esto es mi aporte como alumni, si algo me he dado cuenta es que la carrera que está escrita en el título no lo ata uno necesariamente a una salida profesional en ese ámbito. Da muchas herramientas. Y antes de pedirles que me apoyen con este punto, hablando un poco de la experiencia, porque sé que siendo alumnos, muchos ya han tenido oportunidades laborales, les invito a los que nos están viendo a que nos puedan seguir en todas las redes que tiene LEPRI. LEPRI-UFM en Instagram, en TikTok. Es una facultad muy activa en TikTok especialmente, así que los animo a que nos visiten por ahí, que nos sigan. Pero en esa línea que había, que quiero retomar ahora, ¿cómo creen que nos destaca a los alumnos de LEPRI a nivel profesional? ¿O qué ventajas tienen ustedes como alumnos de LEPRI sobre alumnos de otras universidades en Guatemala, en el mercado laboral en Guatemala especialmente? Y en internacional, si lo hubiera. Bueno, yo voy a entrar ahí, tal vez a comentar algunas cositas. El primero que me gustaría comentar es que, tal vez suena algo como, tal vez obvio o no sé, pero no es tan obvio en Guatemala, y es que el LEPRI es sumamente exigente. Y eso que quede muy, muy, muy claro. El LEPRI es sumamente exigente. Eso no quiere decir que es imposible. O sea, no. O sea, tampoco es esa mentalidad de vamos a trabar a los estudiantes. No es eso. Pero sí exigir a los estudiantes de manera que cada semestre hay una evolución en su formación. Y yo, por ejemplo, hace unas semanas, de hecho, estaba leyendo algunos trabajos que escribí en mi primer semestre y no pude evitar sentir un poco de cringe bien leyendo, un poco de vergüenza las cosas que yo escribía en mi primer semestre y ahora el tipo de cosas que estoy escribiendo hoy, ¿verdad? Entonces, eso sí me gustaría destacar, ¿verdad? Y dentro de esta exigencia está incluso respecto a la escritura. O sea, es muy intenso de aprender a escribir bien porque solo el hecho de escribir bien ya nos da una ventaja laboral inmensa. Ahora, entrando directamente al contenido, yo voy a hablar de la calidad de los profesores porque no solo son gente muy apasionada que realmente, o sea, si quisieran no darían clases porque ya están metidos en un montón de otros proyectos, están dando clases porque les apasiona, ¿verdad? Y ese es el caso de la inmensa mayoría de profesores. Y son profesores que tienen mucha experiencia en lo que enseñan, los que enseñan respecto a temas relacionados a Guatemala, son gente que ha estado metido en proyectos de diseño, de política pública, de análisis, etcétera, etcétera. Pero también hay un montón de profesores extranjeros, ¿sí? Y eso sí me gustaría enfatizar. O sea, no solo están los cursos obligatorios que a veces tienen estos profesores extranjeros, sino que dentro de la oferta de cursos libres que se da en cada semestre, hay cursos pequeños que se dan con profesores visitantes. Entonces, el profesor llega una semana y son tardes, son bien intensos, ¿verdad? Son las tardes que uno se va quedando con ellos. Pero yo, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de recibir cursos con una franco-inglesa, con un sueco, con un español, también con un estadounidense, ¿verdad? Y han sido clases que me han dado un montón, un montón de conocimiento y un montón de satisfacción, ¿verdad? Y al final uno conoce gente también. Entonces, yo creo que el tener no solo ese nivel, buen nivel con los profesores, sino el hecho que vengan del extranjero, traigan esa perspectiva, ese know-how, digamos, de cómo se hace la academia en el extranjero, yo creo que es como un plus. Ok, muchas gracias, Pablo. Bueno, yo quisiera agregar también, de la mano de la exigencia, creo que también va un poco el, cómo te vas soltando cada año, qué va pasando en el EPI, o sea, es un poco el tirarte al agua, pero de manera sutil. Siento que cada año tú tenés cierta, tú en el EPI tenés la oportunidad de participar en muchos proyectos en clases, fuera de clases, con catoráticos o incluso de instituciones de fuera que conecten directamente con la facultad y pues hacen el paso de información hacia los alumnos porque saben la calidad de academia que se maneja dentro del EPI y esas oportunidades realmente no es como que tú tengas a alguien diciéndote hey, hace esto o seguí aquello porque eso te va a llevar a ser esta persona. es también ir soltándote y aprender cómo funciona un poco la vida real porque si bien tienes esa consejería dentro del EPI que siempre puedes ir a buscar tanto a alumnis como Rafa que lo he buscado muchas veces por consejos por ejemplo o incluso los propios directores dentro de la facultad te ayudan bastante muchas veces pasa que no vas a hacer las cosas hasta que tú mismo no te tires al agua y esa clase de oportunidades con mayor frecuencia las he encontrado dentro del EPI y si bien pues en otras en otras universidades pueden estar esas oportunidades creo que incluso el tener a profesores extranjeros que vienen cada semestre es esa propia oportunidad ¿verdad? de conocer conectar y nunca sabes qué puede llegar a pasar entonces creo que no solo conectado a la parte de la exigencia que hay la calidad de catedráticos que llegas a conocer también la cantidad de oportunidades que están pero que tienen que ser bien aprovechadas para que entonces se pueda decir que hubo un fruto por parte del alumno Sí quería agregar un poco no solo creo que estamos hablando también de la aparte de la exigencia como del aspecto social creo yo y es que con todos estos profesores también hay un tipo de confianza tal vez en el que se puede ir con el profesor si hay dudas si no no entendí un tema y podemos venir a las oficinas del EPRI a saber cómo cómo podemos entender esto cómo podemos sacar esta tarea o este ensayo o por qué tenemos esta nota entonces como tenemos este incentivo para buscar a las personas que nos guían para seguir intentando mejorar y no quedarnos con temas a medias o con ideas a medias entonces creo que eso ayuda bastante como con la profesionalidad que que no no salimos con con el conocimiento a medias o intentando ver si después en el ámbito laboral lo 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 comprendemos al 100% sino que intentamos salir lo más preparados de aquí y con los profesores extranjeros que estaban mencionando anteriormente también se puede conocer sobre sus culturas respondiendo a una pregunta de los comentarios ahorita sobre sus idiomas también las todas las clases son en español creo que hay una por semestre tal vez que es en inglés pero a lo que voy con esto es que se aprende tanto no sólo del sistema comercial o político o social de Guatemala sino que se aprende de tantas culturas y de tantas personas diferentes que fortalece la perspectiva que tenemos sobre un tema en específico Sí me gusta mucho que hayas respondido al tema del idioma porque era justamente algo que quería enlazar ahora pero también agregando algo fundamental y que diferencia creo yo a LEPRI es los contactos que uno hace en esta facultad y con esto no sólo me refiero a profesores sino también alumnos uno muchas veces conoce a alumnos de años arriba que eventualmente se van a graduar que eventualmente van a tener un trabajo y que eventualmente te van a buscar a ti porque te conocen saben la calidad académica y la calidad de trabajadores que salen de esta facultad y muchas veces aquí cuando uno se gradúa consigue trabajo a través de alguien que conoció en la carrera de alguien que fue su auxiliar o de alguien que fue su amigo prácticamente entonces creo que también es bastante importante y algo que quería preguntarles con el tema del inglés porque creo que es una duda bastante frecuente cómo es leer en inglés cómo es empezar a leer en inglés porque nuestra carrera nuestras carreras las tres tienen una carga de lectura bastante demandante y muchas veces son en inglés al final de cuentas el mundo académico gira mucho en torno a ese idioma entonces cómo fue su experiencia empezando a leer esos textos en otro idioma va creo que también es como una parte fundamental al final es relaciones internacionales y tal vez piensan que ciencia política no tiene que incluir esa parte de inglés y que solo relaciones te lo exige pero no ambas carreras para graduarte requisito de graduación tienes que sacar tu examen en inglés y no solo es eso como que no solo sacar el requisito para graduarme sino generalmente mucho de lo que tú vas a leer a través de la a lo largo de la carrera en primer semestre te comienzan a meter lecturas en inglés y es como gran parte de lo que tú te vas a nutrir en tu mundo profesional está en inglés o sea el EPRI te abre las puertas a través de pequeñas lecturas como de no pequeñas lecturas sino lecturas base que es como el manual para tu carrera pero si tú te quieres seguir formando como un profesional y por tu cuenta gran parte de la literatura tanto de ciencias políticas como lo que se ve en relaciones internacionales y la parte de comercio va a estar en inglés o sea un montón de puentes y cosas por el estilo si van a estar en inglés pero leer en inglés creo que no es no es un gran reto si le dedicas el tiempo que tienes que dedicarle porque al final te vas a dar cuenta que el inglés es un idioma que va a ser incluso las cosas mucho más fácil comparado al español es mucho más sencillo de transmitir una idea en inglés pero si es si no es si no está dentro de tu costumbre leer en inglés si es un reto tal vez de primer semestre pero pues es cuestión de yo tengo compañeros que no sabían o no dominaban bien el inglés cuando entraron a la facultad y lo que hacían era preparar su intervención en clase porque algunas clases son socráticas y te exigían intervenciones preparar su intervención desde un día antes de acuerdo a alguna temática de los ejes clave y la traducían en Google entonces cuando les daban la palabra o ellos pedían la palabra leían de su compu el párrafo traducido y no había problema también otra cosa que hacían muchos es o traducir los textos de inglés a español o buscar la fuente que ya lo tenga que ya lo tenga traducida es decir tener el libro base en español leer en español y luego tratar de concretar tus ideas en una intervención también traducida entonces creo que el idioma o la barrera del idioma a pesar de que puede ser un reto no es imposible de superar para ningún alumno del EPRI bueno yo ahí quisiera también entrar un poquito yo creo que incluso alguien con la preparación de inglés que uno trae del colegio y esto sí lo digo no siempre inmediatamente va a ser fácil tanto en inglés como en español a veces algunas lecturas el EPRI poco a poco va introduciendo como más lecturas ¿verdad? el primer semestre es digamos como que medio liviano pero ya en el segundo semestre pues entra de lleno y parte del reto es que también uno aprenda y encuentre estrategias también de cómo aprender a leer ese tipo de cosas mi inglés tampoco era muy bueno pero ahorita hay ciertos trabajos que se me es más fácil escribirlos en inglés que en español porque el inglés es un idioma súper pragmático y me acuerdo una clase que entramos en ese dilema bueno ¿cómo traducís la palabra enforcement al español? entonces hablas de la aplicación de la ley o cosas así o sea cosas tan sencillas que el inglés lo resuelve y yo quisiera también aprovechar a contestar algunas preguntas que están poniendo pues los que nos están observando Marcela preguntaba un poco sobre asuntos globales y también veo una pregunta de Fabricio respecto a ciencia política y asuntos globales básicamente digamos cuando uno estudia relaciones internacionales las relaciones entre los distintos estados uno a veces tiende a omitir cierta información sobre los países que uno estudia que es sumamente relevante y cuando uno estudia ciencia política uno entra tal vez demasiado de lleno en ciertos países por decirlo de alguna manera asuntos globales lo que intenta es llenar esa brecha entre relaciones internacionales y ciencia política por ejemplo la relación entre Estados Unidos y China relaciones internacionales se limita a los tratados que tiene las dinámicas geopolíticas que hay así pero asuntos globales intenta ir un poco más allá y estudiar por ejemplo bueno no es lo mismo que Estados Unidos lidie con una China con el sistema totalitario que tiene a que si China fuera un sistema democrático o que sucede internamente en China que afecta su política exterior como el caso de Xinjiang que es uno que se habla mucho del tema por derechos humanos y ese tipo de cosas es decir que asuntos globales intenta eso sí intenta como que o sea centrarte en esas áreas que no cubren tantos más carreras ahora lo esencial es que el estudiante puede escoger los cursos tanto de ciencia política como regla y comercio que desee entonces digamos que tiene total libertad de poder construir su pensión y eso es la parte esencial de asuntos globales y con lo de ciencia política en el campo laboral en la política pública de hecho el EPRI ofrece una especialización en políticas públicas y esa especialización la pueden tomar personas tanto de la licenciatura de regla de comercio o asuntos globales como de ciencia política entonces y el campo laboral está no solamente en el ámbito público que uno pensaría uno va a trabajar en el estado pero eso es uno de los errores que se tiene creer que la ciencia política es solo para trabajar en político en el estado sino que también en el sector privado hay una demanda por ese tipo de análisis es decir tú eres pepsi y el ministerio de salud está inaugurando una nueva serie de regulaciones claramente a pepsi le va a interesar cómo le afectan cómo le impactan ese tipo de regulaciones o digamos que vienen empresas que quieren invertir en guatemala pero quieren entender qué está sucediendo políticamente en el país es ahí donde un politólogo tiene un insight una perspectiva sumamente valiosa yo quería responder rapidito la de inglés que creo que hace un poco más fácil la lectura como habían dicho en algunos temas porque hay algunos creo que es importante porque hay algunos autores profesionales que escriben en inglés sus textos o sus artículos sobre ciertos temas ya sea de ciencia política de comercio de asuntos globales entonces las traducciones no siempre son exactas o como dice Pablo hay palabras que cuesta demasiado traducir para que sean exactas y que transmitan lo que realmente quería decir el autor entonces sí es importante y el mismo EPRI te ayuda a estar desarrollando tu comprensión de inglés hay colegios que salen con un inglés buenísimo y otros con un inglés pues bueno y el EPRI como que en las conversaciones socráticas que vi que María Isabel preguntó que es es que el profesor te va a dar una pregunta te va a dar un tema pero entre todos los estudiantes se va a discutir el tema y es un método para que cada quien aporte sus ideas aporte su conocimiento lo que comprendió de lo que leyó porque pues hay personas que lo comprenden diferente entonces ayuda como a ver desde diferentes puntos de vista un mismo tema y demás y así ir completando tal vez las ideas pero creo que los profesores también tienen un poco de paciencia con eso ya sea porque las personas les de pena hablar inglés porque les cuesta un poco o porque simplemente sean tímidas si hay un si hay comprensión al respecto para poder ir poco a poco que la persona se vaya desarrollando en sí misma con su inglés y cómo se siente como hablando y demás y no es de forzarlo a hablar ni nada por el estilo si al final yo creo hay mucha gente que mejora su nivel a lo largo de la carrera y sale pues ya prácticamente con el el dominio del idioma por lo menos para leerlo porque eso si es esencial incluso hay cursos que son en español y algunas lecturas son en inglés por eso mismo de que en la traducción a veces se pierde mucho valor y hay hay temas creo que el ejemplo de enforcement es perfecto porque no hay una traducción exacta para ese término y se perdería mucha calidad en ese efecto sin embargo claro al final de cuentas mejora mucho el nivel a lo largo de la carrera y ahora que estamos hablando un poco de de esos puntos distintos dentro dentro del EPRI quisiera preguntarles qué es lo que más les ha gustado de de las facultades de que entraron yo quería empezar un poco en la línea académica para luego ir avanzando en una línea un poco más personal digamos porque creo que el EPRI se distingue por ambos aspectos no es como el resto de facultades de facultades de la universidad y creo hasta el momento no he conocido otra universidad donde haya esa cercanía y quisiera que ustedes me pudieran contar un poco de eso y de su experiencia al respecto a mí lo que más o sea generalmente lo que más me gusta del EPRI de toda mi carrera estos cuatro años es que generalmente tú puedes llegar a conocer a tus profesores a cierto nivel que o sea si es tu profesor pero es tu colega también o sea como que tienes esa sensación de que genuinamente valoran tus comentarios o si te interesa aprender de algo ellos como que tienen brazos abiertos se acercan a ti y es como incluso he tenido ejemplos de ciertos profesores que tú les decís me interesa mucho aprender de esto y usted es el que más sabe y es como bueno tengamos sesiones leamos comamos una vez a la semana como que los profesores genuinamente se interesan y les encanta ver que hay ciertos alumnos que tienen cierta curiosidad intelectual para seguir explorando unos temas específicos y puedes llegar a construir no solo esa relación de colegas que nace desde la clase ¿verdad? sino un amigo con el cual bromear y tal vez incluso dependiendo del caso ¿verdad? como hasta tu mentor o sea y es algo que no esperas encontrar a nivel licenciatura es algo que a nivel como que más avanzado tal vez de una carrera académica es lo que esperas pero lo puedes encontrar en el EPRI en muchas clases y no es solo eso sino que también los catedráticos si dejan ese esposo abierto a decir cualquier duda me pueden escribir y es genuino o sea tú les escribís tres semestres después de que los tuviste y les dices hola soy Debbie estuve en esta clase y les contestas pero das tu duda y te van a ayudar o sea ese cariño o esa cercanía que llegas a construir Ok al final creo es bastante importante la relación de cercanía que hay entre alumnos auxiliares y profesores y el EPRI tiene un poco de una política de puertas abiertas no sé si alguien me quiere hablar un poco de eso de hecho evidencia evidencia de esa política de puertas abiertas pero ahorita hay una precisa que Rocío incluso yo de hecho de alguna manera u otra pero pero Rocío incluso está aquí mismo en las oficinas de la facultad entonces si alguien me quisiera comentar algo de eso se lo agradecería mucho En corto te lo digo que la facultad es pequeña la facultad no es creo que he ido a las de otras universidades que son casi que pisos y no es el caso aquí es una oficina pero con todas las puertas cada hay un profesor o el decano o la decana están pues cada uno en su oficina y siempre están las puertas abiertas no por calor ni nada por el estilo sino que porque es que entre cualquier alumno que necesite hablar ya sea algo académico o como decía Debbie incluso se encuentran amigos en los mismos profesores entonces si tienen la puerta cerrada generalmente están en reunión o algo por el estilo pero en la misma facultad están las oficinas del EPRI que es donde está Rafa ahorita y ahí nos juntamos los alumnos de todos los años cuando tenemos un espacio entre clases o cuando tenemos tiempo libre al final del día o algo por el estilo y ahí es donde creo que nosotros cuatro podemos decir que hemos conocido a bastantes amistades que tenemos en el EPRI y hemos convivido con ellos nos hemos conocido más hemos hecho amigos no solo compañeros de la facultad y es lo mismo con todas las puertas que están en la en la oficina porque hay hay un tipo de conexión de comunicación tanto con alumnos como con profesores si es es creo de las cosas que a mí más me gustó cuando estudié y que las sigo aprovechando ahora siendo auxiliar incluso teniendo trabajo fuera si uno tiene de alguna manera facilidades de teletrabajar el EPRI sigue teniendo esas puertas abiertas incluso para los que ya no son alumnos y eso me parece algo algo bastante bonito de remarcar el EPRI tiene muchas actividades extracurriculares y creo también es algo que nos hace destacar y al final de cuentas es un atractivo que mezcla la educación pero también en un ambiente a veces un poco más tranquilo un poco más interesante que simplemente las cuatro paredes de un aula así que si alguien me quisiera hablar de las actividades extra de la U han estado en algunas cuáles les han gustado más de qué se tratan y cuál es la variedad de actividades extra que ofrece el EPRI me emociona porque creo que son de las clases que más me han gustado fuera de todas las clases que son dentro de la carrera son clases que valen para mis créditos de humas libres en este caso pero a la vez me las disfruto y conozco un montón de cosas entonces el ejemplo más claro son los viajes de estudio que es una clase que dan una por semestre y yo me metí a los últimos dos semestres la primera fue de el cultivo de café y si hubo actividades extracurriculares nos fuimos a Matitlán conocimos fincas fuimos a la antigua fuimos a probar café no sólo como acateo sino que fue también pudimos quitar los frutos del café vimos todo el proceso desde la plantación hasta ya el café procesado en bolsa vino un profesional que es el dueño de paradigma a contarnos su trayectoria en la industria y pasarnos todo su conocimiento al respecto y en el segundo semestre tuve una clase que se llamó mitología maya donde conocimos sobre los los mitos en sí de cómo funcionan los colores cómo funcionan los jeroglíticos vino también un profesional que trabaja en el museo de la U que también nos ayudó nos resolvía dudas y nos ayudó a comprender los códices a ver cómo funcionaban los números y un montón de cosas con ese viaje también se fueron a Petén se fueron a México entonces son actividades que valen la pena que ayudan a conocer un montón sobre diferentes temas que pueden ser valiosos dentro de la carrera pero que también ayudan a despejar la mente y a unirse más con todas las personas de la facultad y aún así vale aún más es como un win-win ok gracias te y pablo alguna otra actividad extracurricular de esas que les guste mencionar si yo creo que algo en lo que estamos pablo y yo bastante metidos es el club de debates la universidad al final tiene diferentes clubes hay un club de lectura incluso un club de poesía un club de marketing un club de public choice y también ese club de debates que son diferentes clubes que los alumnos hacen y lo intentan mantener fortalecer y tener como cierto nivel de alcance para afuera los diferentes clubes la verdad es que no pero puede darme experiencia personal en debates y es que pues somos la verdad un montón de gente que le apasiona el debate y mucha gente que llega al club es ex debatiente de su colegio que también conocieron en nuestro club a través de los torneos interescolares que nosotros organizamos talleres de prof debates les llamamos que son talleres tanto para alumnos y profesores para mejorar en cuanto a conocimiento técnicas y estrategias de debates y es muy bonito porque al final tenés si bien tenés a tus amigos en la facultad o amigos que haces fuera de la facultad pero que igual son de la U el club son esa clase de amigos con los que tú compartís esas pasiones que tus amigos tal vez normales no van a entender ¿verdad? y por ejemplo actualmente en debates somos un club que está tratando de crecer y recuperar la fortaleza o el prestigio que tenía antes de que se viniera un poco para abajo y es muy y es muy bonito dedicarle horas después de clase de 2 de la tarde a literal 8 de la noche 9 de la noche 6, 7 personas tratando de ver cómo es que tú logras que la gente se interese o conozca o te apoye en ciertas situaciones coordinar alumnos profesores coordinar entradas de buses de los diferentes niños cuando tenemos torneos al final estar involucrada en un club es tanto porque te apasiona eso pero también te enseña un montón de habilidades que no pones en práctica en tu carrera entonces cosas como ver literal un montón de personas de 20 años tratando de hablar a señores de 40 50 y decirles mire tráiganme a esos niños a la universidad yo voy a hacer un torneo sobre inscríbalos al final es mucha responsabilidad pero te enseña un montón a cómo manejar esa clase de situaciones y ese sería el aporte que te hacen pero también son cuatro años en los que tú puedes conocer a nuevas personas tener nuevos amigos y oportunidades como por ejemplo este año que planificamos con el club ir a competir al mundial de debates que es como algo que no puedes hacer si no estás en el club o sea es como oportunidades que se abren dedicado porque es un producto de tu trabajo duro en el club ok gracias teníamos una pregunta que quería leer desde hace un rato pero no quería cortar los temas que estábamos tocando antes que nada gracias Pablo por tu comentario y Fabricio Manuel nos dice ya que estas carreras se relacionan mucho con el gobierno ¿llevan algo de leyes? bueno yo voy a entrar con esa pregunta o sea si hay momentos en el que definitivamente vamos a explorar ciertas leyes en el curso especialmente de sistemas electorales y partidos políticos es imposible no tocar la ley electoral de Guatemala por ejemplo pero no estudiamos no tenemos cursos de derecho como tal claro que como el pensum del EPRI te permite que el 50% sean cursos electivos uno puede hacer un proceso para tomar cursos que ofrezca la facultad de derecho es decir eso sigue estando a libertad de cada estudiante poder tomarlos ahora lo que si se estudia en el EPRI es como las leyes o podemos decir las reglas del juego las normas afectan el comportamiento de las personas y ese es el análisis que nos da un montón pues nos da ese plus ese poder explicativo de entender por qué las cosas suceden como sucede entonces como ciertas leyes o ciertas normas inciden en los niveles de corrupción que puedan haber en las aduanas por ejemplo como la ley electoral influye en los comportamientos de los partidos políticos todo ese tipo de análisis si la hacemos nosotros ya entonces no es que vamos a sabernos la constitución de memoria ni vamos a entender muchas cosas de la filosofía del derecho y de su vocabulario que al final sigue siendo algo que los abogados sabrán nos apoyamos y trabajamos mucho con personas de derecho lo que nosotros vamos a aportar es entender cómo eso directamente impacta el comportamiento de la gente y ese es el análisis que se necesita mucho para Guatemala para entender por qué las leyes están actualmente las reglas del juego electoral actualmente porque no están dando los resultados al final que querramos que sean entonces es algo complementario a derecho pero sí hago esa distinción importante ¿verdad? Ok, gracias Pablo una pregunta interesante que va ya que ahorita Pablo acaba de aclarar una duda de ciencia política para las estudiantes de comercio y relaciones internacionales nos pregunta María José de León Zamora ¿me serviría estudiar relaciones internacionales para trabajar en embajadas? Sí claro creo que es la carrera ideal para trabajar en embajadas y esa es como tu meta combinas como había mencionado Pablo creo yo combinas temas de ciencia política con temas de comercio y relaciones internacionales entonces ahí se puede ir haciendo el balance en el pensum para que conozcas sobre todos los temas o sobre no sé tal vez temas de logística o depende pues en qué área de la embajada te gustaría trabajar pero justo creo que relaciones internacionales en este en este caso serían asuntos globales te llevaría o te facilitaría perdón el acceso a una embajada para tener como el conocimiento completo tal vez o ideal Debbie no sé si quieres agregar algo bueno sí es que también lo facilita en el sentido de que ese tipo de conocimiento es lo que buscan o sea no sólo como que la carrera esté por estar sino es un tipo de conocimiento que las propias embajadas buscan y en los perfiles que yo he visto por lo menos de aplicaciones a trabajos en niveles de embajadas usualmente los títulos que más piden siempre son te ponen tres ejemplos y relaciones internacionales siempre está dentro de esos entonces si muchas embajadas lo toman como un requisito la que sea la carrera no es que sea una limitante pero si muchas embajadas lo consideran sí y creo que es una duda interesante me gusta que la que la hagan porque es tal vez una de las aspiraciones vocacionales de la yo diría el 80% de los alumnos de relaciones internacionales cuando empiezan siempre es ciencia política yo quiero ser presidente y relaciones internacionales es yo quiero trabajar en una embajada o ser embajado y esa ambición se aprecia y quería aprovechar la coyuntura de hecho porque estamos justo ahorita en creo que no es por lo que tú crees que voy Pablo pero si nos da tiempo lo voy a meter también pero estamos en cursos de verano estamos en los famosos cursos de verano que mucha gente suele confundir con el interciclo de otras universidades y quisiera que hablan un poco de lo que es esos cursos de verano en nuestra facultad y aquí les dejo ya la indirecta por favor que distingue tanto las oportunidades de los cursos de verano del EPRI de cualquier otra universidad ¿puedo responderla? sí claro sí permiso bueno la verdad es que verano al final como se tiene pues se practica en el EPRI es muy diferente a los interciclos de otras universidades porque no es obligatorio o sea tú no tienes por qué llevar cursos durante ese mes puedes no tomarlo tomarlo libre como vacaciones por así decirlo lo único es que es tiempo que te sirve para adelantar cursos o para digamos sacar todos sus créditos libres para que tu último año esté más ligero entonces cada alumno lo va viendo como o va tomando los cursos dependiendo de qué quiera hacer yo por ejemplo no quería tomar cursos este último año quería dos meses de vacaciones entonces saqué todos mis UMAS libres mis créditos libres el semestre pasado y ya estoy liberada estas vacaciones pero tengo compañeras que están sacando cursos cuatro clases este verano porque quieren sacar sus últimos créditos y fueron haciendo la distribución diferente ahora otro aspecto muy importante de verano en el equity es que tienes la oportunidad de hacer un verano en Madrid y esto es algo que toda la universidad o sea todo lo que tiene posible que es verano en Madrid que actualmente pues es bastante grande creo yo como más de 30 alumnos que ahorita van en Madrid están ahorita de en julio en junio comienzan las clases para finales de julio y básicamente lo que vas a hacer es tener la oportunidad de tener estas clases con profesores extranjeros pero creo que el plus en Madrid es que tienes profesores que están tan ocupados o académicos que están tan ocupados que generalmente no pueden darse el lujo de dar un viaje de Europa para acá y que si encuentran ese tiempo de ir digamos de Francia a España para darte el curso o de Inglaterra a España o de Alemania a España o sea tienes profesores que si logran movilizarse porque Madrid se les hace una ciudad mucho más fácil a la cual llegar y tienes esa oportunidad de conocerlos y creo que también el plus es que siempre por lo menos yo cuando fui el año pasado fui a recibir un curso sobre capital y comercio el catedrático que nos recibió allá le fascinó tanto el cómo vimos como alumnos en clase que se contactó en el EPRI y ahorita está dando clases aquí en Guatemala entonces creo que eso es como el big boom de Madrid UFM Madrid que te permite conectar con gente que en otras circunstancias no hubiera sido posible y no solo es eso sino también el intercambio pues cultural verdad o sea ir a conocer una ciudad que de verdad nunca duerme es otro nivel sí y tienen la oportunidad incluso de ir al Parlamento Europeo al Congreso de los Diputados en Madrid es una oportunidad bastante valiosa que creo destaca mucho en el EPRI y antes de cerrar antes de hacer la última ronda de preguntas les quiero preguntar al que se anime a contestar cómo es y esto lo viví yo en mi segundo año y ahora les toca a ustedes estudiar en el EPRI en época electoral sí alegre frustrante es que es la época de de hecho les voy a dar esta anécdota que el sábado me volví a reunir con gente de mi promoción del colegio verdad entonces había una hay una persona ahí de la de la promoción que tiene un familiar que está metido en política verdad entonces mi amigo me respondí me conté me mandó un mensaje y decía mira no podemos hablar de política porque está la otra persona entonces yo le decía es que es imposible o sea solo la gente sabe donde estudio y lo primero que me preguntan Pablo por quién debo votar y yo creo que esa frase de por quién debo votar dice es mucho de la experiencia que tenemos en durante estas elecciones pero yo puedo decir que a mí lo que me gusta y tal vez es el impacto que ha tenido la carrera en mí es que puedo verlas con un ojo totalmente distinto a como yo observaba las elecciones de 2019 es decir el tender el trasfondo de cómo las las leyes impactan en los partidos el tema de los distritos electorales el financiamiento es decir hay un montón de cosas que cuando uno ya entra en profundidad uno lo puede ver con unos ojos totalmente diferentes ¿verdad? entonces por ese lado es fascinante por el otro no quita lo frustrante de que muchas personas también como que buscan nuestro consejo y así es como bueno mira ¿qué te puedo explicar? y así ¿verdad? entonces esa es como la mezcla que que yo he sentido al menos y solo para agregar tal vez un poco a lo que dijo Pablo creo que también te permite te sientes como que ese rush de para esto me preparé cuatro años o sea el tipo de conversaciones que a veces ya vamos a tener que es que nacen de la frustración y preocupación genuina que todos tenemos en la facultad nos ha pasado que una clase iba de un tema totalmente diferente y terminamos hablando de un tema electoral o momentos de coyuntura en estas elecciones y realmente es como la verdad me gustó que la selección se haya caído en el último año porque creo que como que es literal para esto me preparé cuatro años pero sí es como también frustrante porque o sea viéndolo con los lentes que ya tenemos logras ver a través de todas estas cosas que tal vez a través de los medios logras ver como cosas que distraen y logras ver más allá de esos distractores y generalmente te frustra que la demás gente no pueda ver a través de esas distracciones como tú lo haces y cuando tú les quieres hacer como los tiktoks cabal cabal o sea solo ven los tiktoks y piensan de cierta manera cuando no ven el trasfondo de más allá ¿verdad? entonces es como una bendición y una maldición que te toquen elecciones en el último año o después en el leprey es nuestra navidad o sea yo lo viví en segundo año y fue como navidad todos los cursos se disfrutaban más las discusiones en las clases eran increíbles y les anticipo el día de las elecciones a la hora de los punteos prepárense eso sí es disfrutar de estudiar en el leprey pero bueno estamos llegando al final de este foro la verdad me lo he disfrutado bastante y no quiero bueno vamos a respetar el tiempo de quienes nos están viendo pero no quiero dejar que este foro termine sin hacerles esta última pregunta y esta vez vamos a empezar con Rocío que no pudo hablar en la pregunta anterior y luego luego Pablo y luego Debbie para que se recumbra el chequeador han pasado ya tiempo desde que empezaron su carrera ¿cómo ha cambiado su experiencia y qué le dirían a un alumno o a un a un alumno de colegio que está pensando en estudiar en el leprey ¿por qué debería tomar la decisión de hacerlo? siempre me gusta responder esta pregunta porque siempre empiezo diciendo que yo cuando estaba en el colegio yo quería estudiar psiquiatría yo me iba a meter a medicina y aquí en segundo año del leprey creo que me ha cambiado la perspectiva en tantas cosas porque literalmente clase con clase me ha ido abriendo los ojos de todo ya sea como de la historia o de la actualidad o de qué podría pasar si se toman o no se toman estas medidas ahorita y como cada decisión tomada puede literalmente cambiar la historia no importa en qué carrera estén si es comercio si es ciencia política si es asuntos globales cada decisión puede cambiar la historia y el leprey nos da la oportunidad de verlo desde tres lentes como decía de diferentes y ver analizar tal vez la logística o la organización de estas ideas estas decisiones y el efecto que ha tenido que puede tener y me ha cambiado la perspectiva de todo de cómo funciona el mundo y cómo podemos hacer que funciona el mundo y qué necesita tal vez no solo guate sino que a nivel internacional que pase o qué decisiones necesitan que se tomen para mejorar de todo lo que nos quejamos ahora y por la amplitud del leprey se puede saber qué camino tomar tal vez no tenemos la respuesta creo que nadie puede tener la respuesta pero el leprey tiene como tanta amplitud y es tan grande y ocupa tantos temas que realmente uno puede tomar un camino y nadie sabe si es el camino correcto si tienes la respuesta pero por lo menos es un camino que nos puede llevar como dicen a cambiar la historia y es impactante cómo el leprey te puede abrir los ojos así y cómo puede cambiar tu punto de vista sobre tantos temas entonces yo considero que todos los estudiantes que se la estén pensando para entrar al leprey si pueden que entren que en serio no es una experiencia que vale la pena tanto Pablo yo digamos tal vez el impacto más fuerte que yo tuve siempre mis papás me decían como bueno no es que los profesores que yo tuve en la universidad eran profesores que se jactaban por la cantidad de gente que perdía sus clases y cosas entonces yo entrego muchísimo favor al leprey y la yo el cambio de perspectiva que tuve fue que encontré profesores que si bien exigen son profesores que se acercan a uno verdad y buscan mantener esa cercanía es decir estás aprendiendo junto con tu profesor hasta cierto punto porque muchas de las clases son socráticas es decir son discusiones y de esas discusiones los profesores también aprenden un montón y uno se divierte un montón verdad y entonces esa compañía de los profesores le ayuda a uno muchísimo a crecer no solo profesionalmente en las carreras en las materias que uno está viendo sino también personalmente verdad y tener esa ventaja yo creo que para gente que está queriendo entrar a la universidad yo creo que eso es algo confortante saber que uno va a tener ese tipo de apoyo verdad al momento de entrar a la universidad y yo por eso les recomiendo mucho el EPRI que es algo muy del EPRI verdad que se da y finalmente Debbie en mí algo que ha cambiado desde que empecé hasta ahorita creo que es no sé vamos a hablar como tal es medio cliché pero la humildad intelectual que vas teniendo en la carrera o sea al final creo que es algo muy importante o sea estás acompañado de las personas creo que top en su campo en todo momento y de alguna manera siempre sentís que tienes que seguir aprendiendo o mejorando verdad para ser tú no solo mejor profesional mejor internacionalista o mejor politólogo sino también tener los pies en la tierra verdad y creo que la humildad intelectual es lo que te acompaña desde el primer semestre y no lo valoras o no le das la importancia que deberías darle hasta tal vez tercero o cuarto cuando ya te das cuenta de todo ese progreso que has hecho todo ese ese camino y que siempre estuvo como ese esa doble cara de la curiosidad intelectual pero también la humildad intelectual verdad y eso es algo que te va a acompañar como herramienta que vas a tener como profesional para adelante creo que no lo podrían haber dicho mejor realmente estudiar en el EPRI si es una experiencia que cambia la vida y las posibilidades de una persona así que si tú alumno de colegio que te vas a graduar nos estás escuchando animate a estudiar en el EPRI y si usted papá o mamá que está dudando si meter a su hijo que tiene esta facultad no lo dude va a valer la pena y créame va a ser una de las mejores decisiones que va a tomar en cuanto al futuro de su hijo o de su hija así que bueno muchas gracias Rocío, Debbie, Pablo por habernos acompañado y todas las personas que nos estuvieron escuchando ojalá que haya muchas más que nos puedan ver cuando este video quede grabado aquí en esta misma página donde nos están viendo pueden compartirlo con las personas que creen que les puede gustar conocer todo lo que hemos platicado el día de hoy y evidentemente seguir al EPRI en sus redes sociales en Facebook como FM EPRI en Instagram y en TikTok como EPRI y un bajo UFM y también pueden visitar la página de epri.ufm.edu para conocer un poco más de las carreras y ponerse en contacto con nosotros ya saben en cualquier momento nosotros les contestamos los correos que nos envían muchas gracias por haber por habernos prestado un poco de su atención y nos vemos en el próximo aportes que nos vemos y nos vemos de la próxima